...de pueblo de Ayapal, es un orgullo para mí poderle dedicar esta canción a un hombre que va a luchar por el pueblo. La canción se llama El hombre creció a la noche. ...de pueblo de Ayapal, es un orgullo para mí poderle dedicar esta canción a un hombre que va a luchar por el pueblo. ...de decirles verdad de su corazón, es un hombre que lucha por el pueblo, yo para el pueblo quiero lo mejor. ...de la canción que hace años mi pueblo sufrió, el que de queridos y ancianos tengan sal de educación. ...de la canción, mucha gente le tiene un río, porque saben que no sé mejor. ...no esperamos seguir el ejemplo. ...de la canción, la canción, la canción, el que de este punto luchemos. ...por mañana en el futuro se ve, le invito a todos los presentes que apoyemos el partido del frente. Y te ríos en la letra A Para acabar su viaje, hace años mi pueblo sufrió Él quiere que niños y ancianos, tengan salud y educación Mucha gente le quiere educar, porque saben que le tengo miedo Esperamos que quiere el ejemplo Dejame ser el Señor Él quiere que niños y ancianos, tengan salud y educación Él mismo a todos los presentes, no podríamos ser parecido del tren ¡Eso es la señora de Río! ¡Eso que dice Casillas! ¡Vamos! ¡Casillas! ¡Vamos! 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 Gracias.